Autocam una vez más se reafirma en su apuesta por la marca Hyundai en Lima y se consolida como uno de los concesionarios líderes de Hyundai en nuestro país. El jueves pasado se hizo la presentación oficial de este cuarto local de Autocam en el corazón del distrito de San Borja. Muy contento y inaugurado este quinto local de Autocam aquí en el Centro Comercial La Rambla, un nuevo concepto de tiendas, un formato compacto, 250 metros cuadrados, pero localizado en el centro de San Borja al lado del Centro Comercial La Rambla y de la tienda Wong. Realmente en este local los clientes que viven cerca o que trabajan cerca de San Borja podrán conocer las últimas novedades de la marca Hyundai. Cerca de este local de ventas en Rosa Toro, aún a muy poca distancia, tenemos un taller para servicio y mantenimiento para atender, servir a todos los clientes que compren este local, van a poder acercarse allá, un local muy amplio con todas las facilidades, tecnología de última generación para poderlo servir, atender y lograr su plena satisfacción. Autocam fue premiado como el dealer del año 2016 excelencia regional por Hyundai Motor Company a nivel mundial. Autocam que es un concesionario con mucha experiencia en el Perú y con la marca Hyundai desde los años 90, más de 25 años de historia con la marca en el Perú, logró el ser premiado por Hyundai Motor Company como el mejor concesionario de América Latina por la excelencia de su servicio a los clientes. La clave de todo eso es mucha dedicación estratégicamente y tener la firme convicción que el éxito en estos, en el negocio retail es el servicio al cliente, satisfacción al cliente. La marca ha crecido en el primer cuatrimestre más de 10% con relación al año pasado, en un mercado que está creciendo alrededor del 3, hemos logrado una mayor participación de mercado, el mes de mayo yo creo que vamos a repetir una buena performance, muy similar a la del mes de abril y esperando que el mercado crezca y nos acompañe en el crecimiento que estamos apuntando hacia fin de año.